Hola amigos de Nicaragua Linda, nos encontramos desde el Estadio Nacional Denis Martínez en Managua, Nicaragua. Este es parte del ambiente que se está viviendo ahorita en estos momentos, donde se está llevando la serie internacional Nicaragua vs Puerto Rico. De lo cual si Nicaragua gana, se volvería campeón de la serie. Así que este es parte del ambiente que se está viviendo, la familia es emocionada. Como pueden ver los vendedores ambulantes también ahí vendiendo sus diferentes productos. Esta es parte de la alegría que se está viviendo aquí en el Estadio Nacional. Somos Nicaragua Linda, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Y suscribirse a nuestro canal de YouTube.